Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 Reload, continuamos estamos en la noche del 23 de julio, 14 días para la próxima luna llena y vamos a ver qué hacemos en esta noche, porque no hay ningún mensajito, aquí los compañeros todos esperando y tenemos peticiones yo creo de Elisabeth disponibles, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos aquí, el pavo aquí me pedía 10.000, ¿verdad? No está, no está esta noche, ¿y este qué es que te cuento un poco curioso, es que este lugar es el centro comercial paulonia, ¿verdad? no sabes por qué se llama así, no, paulonia es un tipo de planta y parte del nombre Kirillo, proviene del kanji, polonia tormentosa, o el edificio del grupo Kirillo, por eso se llama así, ¿me pillas? me dará pinta de ser agregado el glazán, pero sí, algunas cosas sorprendentes, bueno, vamos a comprar los sitios, siempre compré los vídeos, pero mira el nuevo, pura angustia, conclusión, me lo veo en pura miedo a un aliado, otra copa, otra copa, ya, 25, ya son 30.000 Otro es suficiente creo, ¿eh? volve adicional, restauración de un aliado Bueno, en teoría, esto es nuevo también, ¿verdad? Nuestro ronoma especial de 3.000 yenes se libera tu alma y te llevará al 7º cielo. Entra tu yo interior y saca lo que ocultas en el fondo de tu corazón. Quizás puedas recordar una habilidad de persona olvidada si me somete al tratamiento de este sitio. Entonces, BeBluCube puede ayudar a tus habilidades a recordar habilidades olvidadas, a esa transmisión cuando quieras cambiar de estrategia. También puedes coger un trabajo a tiempo parcial de lunes a viernes después de clase o durante el fin de semana. Tienes que pasar a contactudas al establecimiento ya sea como cliente o como empleado o trabajar. ¿Vale? Esto es más bien. Yo no sabía, no se ha hecho. Quiero trabajar bien. Parece que puedo trabajar este tiempo parcial de lunes a viernes. Jovez. Viene después nuestros servicios, también buscamos personas para servir a nuestros clientes. Vale, 3.500. Intereto y encanto. No, 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 no me sale como me llamarán, pero no... Hostia. Vale, estos son los casos de... Como se ha hecho. Bye, bye. No, no, vamos. Que os hacemos. ¡Cofelito! Trabajamos. Me querás hablar con el trabajo. Vale, venga… ¿sabkar, no pod lists de otros no? What, Court. ¡Cofelito! He ayudado una telegramma pessoal instalada pero internarse no sé como si lo tenemos todas puedes desarrollarlos no îmantaramos cantos y el하고. Eso es lo que estúp Adepte cont ano. Me encanta el 4 El 5 ¿Vos será el máximo el 5? Ahora 10 No creo que haya nivel 10 El 24 de junio Vamos allá ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El 5 Cómo no puedes tener que ter cuidado Quieren ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No te parece tan mal? ¿Qué es el 5? ¿No puede tener que ir a la mañana? ¿Cuál es el 5? ¿Quién es? El 5 El 5 ¿Nos traen? ¿Aigis? ¿Nos traen? ¿No puede tener que ir a una parte? O sea, el espíritu me da un poco... ...que cosa. ¿Aygis? ¿Ahora cuando te vas a ir...? No tengo planta del pie. Esta persona está en la que se quiera. A la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta es un poco más de hora. ¡Las maneras de ataque! ¡No había dicho que estaba en la barra de la máquina! La noche era la que estaba en la trastornada de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Ahora, mi lugar de ir a la puerta de la puerta, creo que está bien aquí, pero... Puedes quedarte aquí, me da igual, no puedes quedarte aquí Puedes gastar por favor, Aegis Puedes usar la torre de alta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Vuelve a hacer un calor que te embudó. ¡Mete, Torras! Oye, he estado pensando. ¿No le derrotemos a todas las hombres y desaparezca la hora oscura? ¿Qué pasa? Ni idea. Bueno, la gente normal ni siquiera sabe nada de la hora oscura, ¿no? Eso quiere decir que nadie sabrá nunca lo que hemos hecho. Oye, ya sé que me supondría un problema gigantesco, pero es un asco, ¿me entiendes? El anonimato. ¿Han publicado las notas de los exámenes? Hostia, a ver. Es que da una nota bastante alta. Me da la impresión que mis compañeros me lo sepan. Ni siquiera se acaba a la hora de la comida. Tengo que volver a clase. Vale, ¿qué hacemos? Tenemos a Miyamoto, tenemos a Idetoshi, tenemos a Kenji y vamos a trabajar en la cafetería o en el restaurante de rato. No vamos a trabajar de tarde. Hay que aprovechar los confidentes. Kenji, hace tiempo que nos hagamos lo de después de presas y están libres. No creo que sea por tarde. Idetoshi, hay un reino en nuestras cuestiones, no hace falta que me respondas, solo tienes que pasar de la primera nota. Siente que podemos entrar. Vale, vamos con Idetoshi al consejo estudiantil. Me meto una estación sobre la pantalla de mixtap лишь para los ingresos de este想. sollas de ir a la parte de mixtapar, solo te voy a jugar por el sitio. Tendremos que ir a la parte de mixtapar. ¿Tendremos un tirónimo de los exámenes? ¿Tendremos un tirónimo de la parte de mixtapar? Bueno, vamos con Idem y a la parte de mixtapar. Tendremos un tirónimo de la parte exclusiva. Tendremos que ir a la parte mas de mixtapar. Me he sacado de llegar De verdad es que si pasaba del tema De verdad es que no es eso Gracias por ver el video. Si se habla de compasión sus problemas son sinceras, es de que nos estamos haciendo buenos amigos Rango 6 Por cierto, ¿qué tal te va a esperar en los exámenes? Nada mal Marífico, me alegro por ti, solo me recuerda que Kirillio volvió a ser la mejor de su clase ¿De dónde le echa y saca el tiempo? Es imposible ¿Y dentro de dos semanas volverá a haber una luna llena? Oiga, esos raritos con apatía estarán por todas partes, me refiero a los perdidos Siendo falta por las víctimas y tal, pero es que no tienen fin Técnicamente hablando, hay un final, quedan 6 sombras Y logramos eliminarlos de la oscura de Santa Clara Y es verdad, entonces lo que intentas decir es que luchar es más importante que estudiar ¿No? Ahí es totalmente de acuerdo No hay que decir eso, realmente A ver, ¿qué tenemos? Tenemos aquí chicos, lo siento Ah, hoy no puede, vale Y juegos game parade Va a sudar Igual, todo ahí tenemos algo ahí A ver, si es que la gente está ahí Va chunga, eh Va a quedar 13 días hay demás Ay, mira el gatillo Va a quedar 13 días hay bastante gente No podía Aquí donde tengo dos testos Y luego toda esta acción Vamos a la otra Ah, está sanada ahí Me hacía una queja de un personaje del tipo Ya hemos salvado uraño Y un malhumorado Pero cuando intento hablar Me piden que me calle Me he trabajado Al fin te devolver el favor ¿Tienes algo que hacer? Vamos Allá vamos ¿Tienes algo que hacer? ¿Tienes algo que hacer con el primer peludo? ¿No es lo que ocurre? Yo creo que Yo creo que Si no te llevo En este momento ¿Con este momento ¿Lo ve? ¿Es lo que pasa? ¿En este momento? No tengo Un minuto ¿No se me convierte? ¿Yo me lo veo ¿Qué? ¿Qué tipo? ¿En este momento? ¿No se ve? ¿En este momento? ¿Vamos a encontrar? ¿Ya su reprova? ¿Aquipo? ¿En este momento? Ahora lo que sepa ya, ¿no? Llamar a la policía. Esa es una pelea. Tengo que captar algo. Primero, ¿por qué? Aquí hay la gente. ¡Susquenna! ¡Vate! ¡Voy, corra! ¡Susquenna! ¡Susquenna! Es muy fácil. Es muy difícil. Es un buen trabajo. Pero antes, me ayudó. ¡Suscríbete al líder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Florida, ¡suscríbete al canal! ¡Bueno, el prévye! ¡Suscríbete al canal! No estáis compartido con los demás 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 Me comí la clase entera, eh, madre de la gente. Toma. Por eso creo que hay una lástima que la sociedad dominante haya renunciado a la alquimia. Los jóvenes adultos deben esforzarse por alcanzar metales inusuales. Es la mejor oportunidad para llevar una vida emocionante. Después de todo desde la perspectiva de nuestros depasados de la ciencia moderna, ¿qué bien podría ser alquimia o magia? Si os ofertáis mucho, podéis que podáis descubrir vuestra propia forma de magia. Como se ha acabado por hoy, disfrútate del verano. ¡Pero en la media pone! ¡Uy! ¡Vuelo al atletismo! ¿Tienes un momento? El equipo de atletismo, ¿cómo acabas de llegar? ¡Uy! ¡Tenemos competición en verano! ¡Hai se, con el equipo de atletismo! ¡Eso es muy rápido! El día de hoy es de 8 de febrero. ¡No olvides! Está abajo como un kichi. Para que lo haga lo que sea. ¡Pues está tonto! No sé que se ha pasado tarde. Creo que son las que más avanzadas tengo. O repasamos cómo están. ¡Ah! ¡Venga, bebé! ¡Suski ni Hikaru! ¡Wateru! ¡No te! ¡Guau! Te llamaste a los todos los que nos han llamado a sus. ¡Pues te ha gustado mucho! ¡Oh, ¡as las que lo 말을 hacerle tanto! ¿O, que lo dice algo más!? ¡Ya que está aquí! ¿Pero que lo escribí a una tempra con muchos problemas para que se superó? ¡No! ¿Eso es tan curioso? ¡Eso que la cosa te ha visto! ¡Es una mesa de vida y muchas veces! Voy a poner la carta No hace nada Así que vosotros confíen efectivamente en mi Un 7 o un 8 Un 9 Está hecho Voy a hacer el confidente con más rápido Cuidado Esto es esto Hola 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 ¿Qué tal? ¿Eres una persona, ¿es que dos únicos? ¿Eres una persona... ¿Puedo decir que no hay una cosa? El camino de la fuerza de los empleados es el que se puede. Pero ellos dicen que se puede perdonar tiempo. Eso es lo que se puede negar la fuerza de los empleados. Solo eso, no se puede garantizar lo que hay. ¿Qué pasa si lo haría? ¡Machia! ¿Tienes que hacerte lo que sea? Gracias por ver el video. Me quedaré aquí un tiempo, intentaré no molestar, así que no te preocupes por mí. Es verdad que nos íbamos a sustentar. No sabes las peticiones de... Elisabeth... El pago es cero, cien mil. A ver, primero de Elisabeth. Las actitudes... Vamos a abajo. Una estrella de aire. Otro del ocho. Viga ha subido en el nivel de Mitras, con eso ya has ocurrido a la estatura. Escopamos la línea de invierno. Tenemos una estrella de aire. DG se suele referir a una estrella como la estrella de Belén. No tengo más sobre el asunto, si necesitas ayuda, te recomiendo que le preguntes a alguien versado en plantas. ¿Dónde es la floristería? ¿Dónde es la floristería? La floristería... Bueno, la dental de leche... La floristería de choco. 10.000 yenes. Venga, va. De 20.000 yenes. Ya está rápido. Vale. Vale. No, 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 no. Vamos a la estación. ¿Dónde está la floristería? No, no, no. Vamos a la estación. Loco, lo hay, sí. El lobo? ¿Por ramen? Alguien está bien. No, no, no. No, no. No, no, no. Ah, me gustaría estar en la estación del instituto, ¿verdad? ¿Me acabo el testa? Vamos, ahora tengo un botacho. En este vídeo hace falta una sonrisa porque no haces como yo y sonríes pensando esas perlas que tienes. Vacaciones, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa? Las vacaciones de verano. Ya estamos listos. Espera 11 días. El 27, es el día que tenemos libre. Después tenemos que hacer el crudo aletim. Un mensaje de texto. Ya tenemos el día libre, quiere salir. No, me pasa todo el día Una cagada Ya Tatsu, vamos Tatsu Vaya, vaya Fue falta que los días que tienes libres vayas otra vez con la gente Me dio Vaya Te acabas de conectar, nos hemos metido a la vez, como el día de hoy, salgamos fuera, dentro del juego, claro, a esto El cielo de color gris se extiende más allá del horizonte, ante Tatsuya y Maya hay una tierra al día, vaya, se está estirando Va a ser un apocalipsis hace un día estupendo, va, es solo un juego, vamos a ganar experiencia o algo, queda quedarse muy vaga, ni siquiera he vestido ni maquillado Vaya se pone firme Un cabrio que flipas, no eres estúpido, es un hijo ¿Quién es el señor E? ¿Su jefe? Tatsuya, sabes demasiado ya, no tendría que haber dicho su nombre, ¿verdad? Me parto, no me busques la ruina, ¿vale? Vaya parece contenta, conoceremos a Maya en la vida real Vaya viene alrededor, tiene tantos podores, la mayoría se han ido a un nuevo MMO Aunque había muchos trampos de colectores Pero aún así, pero bueno, si podemos hablar, pues, perdón, sé que sí Maya es una chica muy tímida, ¿sabes? Que me sonrojo A ver, el señor E es un profe que lleva más que yo Ay no, no habrás adivinado que me dice, ¿verdad? ¿Serás un profe? ¿Eres profesora? Sí, eres listo, sabía que lo adivinarías Hoy ha sacado sobresaliente con presión lectura Vaya parece contenta Bueno, vas a ver que soy profesora Oye, me acabo de dar cuenta de algo Cuando me deshago contigo, luego me siento mejor Ahora en adelante tenemos que agruparlos, ¿vale? ¿Te lo prometes? Tiene el 4 o 5 con Maya Estoy tan emocionada que creo que voy a limpiar el baño Ha pasado dos meses Está desconectado ya, Maya No es de lo poquito, ¿eh? Vale, será nuestro secrecito No es de lo que no es el caso ¿Suscríbete a mí? La tienda Es una tienda de Centro Mercado de Polonia Dicen que hablas con espíritus allí Es una trola, ¿no? ¿Qué tipo de tienda será? No estoy diciendo que me voy a echarlo. Estoy en asimismo. No estoy diciendo que puta. ¿Están quitando algo? Ya vamos, puta. Esta se acompañaísima, tía. A ver que me sale la carita, es verdad, la carita que se me ha quitado. Ah, vale, es para leer, puta. ¿He necesitado algo? Creo que Isabel me pidió conseguirle un objeto específico. No es terrible, ¿eh? Pero es el adorno que se pone arriba del árbol, ¿no? ¿Entonces eso? Y no me equivoco, no tiene que ver con un adorno. Ningún tipo de planta al que llaman Estrella de Belén. Entonces, espera un momento. Voy a revisar. Flor de Pascua. Cuidado por la espera, toma. Creo que le busques es una flor de Pascua. Le vendré en Navidad, así que va a ser difícil encontrarla en tiendas ahora. Con suerte tienes algunas en mi habitación, toma. Ya pasamos tiempo con Mitsuri. Mitsuri. Vamos a salir, va. Vamos a salir. No se puede. No se puede. No se puede. No es fácil, pero antes de escribirte un libro. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién quiere cocinar? ¿Qué hay? Eh... ¿Qué? 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 Ah... ¿Presidente? ¿Qué? ¿Qué? Yuma de Tanaka No sé la comisaría también Yuma de Tanaka 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 Yo estoy un poco nervioso, acuérdate de animarte Y yo estoy un poco nervioso How was it? ¡Oh! ¡No se puede ser que quede! ¡Nosuébacje! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No es nada! ¡No se fue el rejuego! ¡No fue el rejuego! ¡Nosébutches! Sí, ¿no? En fin, ¿no? En fin, ¿no? En fin, ¿no? Hayase, ¿verdad? Estaba en el campeonato. Había dicho que estaba en el campeonato. Pero, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No, no! ¿Estás malo? Sí, ¿cwerdándome? ¿Egún teniendo una vez? A ver, lo comportaría. Sí, sí, bien. Sí, sí, bien. Sí, sí, bien. 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 Sí, bien.